Es el 15 de agosto en Japón y ya son las doce y media según el reloj El cielo se aclaró Y a pesar de los rayos del sol y el calor que provocaba fuimos a pasear Todo iba normal y contigo comencé a convencer La verdad, oyó el verano ver llegar Te oí muy firme murmurar mientras aquel gato empezabas tú a acariciar De pronto el gato se escapó y hasta la pista se corrió Y tú solo fuiste tras él sin notar que la luz pierda rojo en vivo cambió Un cambio llegó a una gran velocidad y con toda su fuerza sobre ti pasó Tus ansios santos gritos, tu cuerpo destruido, tu aroma y tanta sangre me auspiciaban Que la nada al verano empezó a hablar que esto no es una broma y sonrío sin más Que te toca el brillo extinguió sus sonidos y el verano se ocultó en la nada